Solo de una vez, yo quiero que no se quede En este sol aporta beber Yo en cada vez doy cualquier Ey 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 Lo estoy faciendo eh, con la mia canción Cuando no es Bradley, se impiun pero como dirai que hai paura ¿Para? ¿Dice? ¿Dice? No, ¿dice? Es imposible, ¿no? No hay pena. El imposible no existe. ¿Si tú crees que yo le vine? Sí, muéstralo. ¿Está bien? ¡Ah! Los momentos que parezco visible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Si no me vien Sime, sube mi acol El cartera sí No hay pena. ¿Para? 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 ¿En elado no? Si no te vienes ¿Para? ¿Para? ¡Suscríbete al canal! 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 Y parece que si lo mueres me asusté Entonces sí, no fue nada Y me imagino que será la libertad Y mira, el cielo intenta cambiar Y todo su vida se quiere decir Y ahora ya lo siento Y no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé ¡Oh, sí, no sé!